De una forma inteligente, hace como si yo soy la mala del cuento, soy la bruja, pero no soy la bruja, soy la que me atacan y es un poco victimizarse a ella de una forma inteligente. Belinda lanza su nuevo tema, La Mala, y como ella misma lo describe, es sobre un personaje a la que todos le tiran hate. Es la bruja del lugar que todo el mundo juzga y se dice que nació de como muchas veces la ponen en las redes sociales, como La Mala de la Historia, bueno, ella ahora se apoderó de este título. La pregunta es, ¿le conviene ser la mala ahora? Yomari, ¿tú qué opinas? Contate a ustedes aquí delante. Yo quisiera que... Dale, dale, dale. Sí le conviene. Sí, pero tú eres el rey de las redes y de todo lo que la gente comenta. Sí le conviene. Tú sabes si eso funciona o no. Yo siento que es una estrategia no para que la gente la vea la mala, sino como para victimizarse de que todo el mundo la ataca a ella. De una forma inteligente hace como si yo soy la mala del cuento, soy la bruja, pero no soy la bruja, soy la que me atacan y es un poco victimizarse a ella de una forma inteligente. Bueno, de hecho en las redes sociales ella escribió que esto es para todas las mujeres que en algún momento se han sentido juzgadas, atacadas sin piedad y sin remordimiento, siendo vulnerables ante la sociedad o el mundo, que algunas veces suele ser súper cruel y que no mide el daño que puede causar a una persona. Pero, y ella sabe cuándo lo lanza, porque hoy es su cumpleaños. Entonces, también tenemos que recordar que las pasadas semanas ella estuvo en el ojo del huracán, se habló mucho sobre lo que la periodista Anabel Hernández había dicho en su podcast, que la estaba involucrando con uno de los hijos del Chapo, la involucraba sentimentalmente. Ella suele decir, yo no tengo nada con él y de repente viene esta canción que de alguna forma siento que tiene cierta relación porque mucha gente la criticó y la atacó, le dijo interesada, le sacaron los paños sucios de cuando ella estuvo con Nodal y cuando también estuvo con Lupillo, que una de las cosas que siempre han dicho de ella es que es una mujer muy interesada y que es calculadora, o sea, que sabe lo que hace a la hora de enamorarse. Monse, ¿tú crees que ella está sinceramente dolida o es una cosa de facturar? Porque sí, creo que también hay que traer el tema a la mesa de que Shakira puso esto de moda, de que ya cuando tú eres la mujer empoderada... Paquita la del barrio. Ah, bueno, también, mira, Paquita la del barrio. O la misma Alex Cagenesis, que sacó un perfume que se llama La Mala, porque todo el mundo la criticaba. Ahora se ha hecho como un tren también de facturar del dolor. Si yo pudiera facturar de mi dolor, sería millonario, lo que pasa es que a nadie le importa mi dolor. Y a mi mamá y a mi papá. Pero bueno, yo creo que el timing, como dice Astrid, más que por ser su cumpleaños, creo que ya se está saboreando el momento porque ahora que quizás el mundo tiene una perspectiva distinta de Nodal, que quizás ahora muchos lo perciben como el malo de la película, ella ahora puede lanzar esta canción. Antes, como que no habían pruebas entre comillas. Antes todo el mundo la miraba a ella como la mala y defendían mucho a Nodal. Hoy en día es como que no, a ver, momentito, aquí hay algo, aquí está pasando algo. Quizás Belinda, y lo veo en los comentarios a cada rato, quizás Belinda era la víctima en esa relación o quizás fue también parte del dolor que ella sintió al final de la relación del que nadie habló. Todo el mundo hablaba de Cristian Nodal. ¿Ves qué dicen las cartas del tío María? Yo siento los ojos aquí, no los ojos aquí. ¿Ella es la mala de la película o qué? Vamos a acabar la campana. Ella no es mala ni buena. Esa campana va a desaparecer y no sabemos por qué. No, ustedes digan si la quieren la campana aquí. Ella lo hace solo por facturar, ella no le importó esa relación, ella busca las relaciones por economía, no por amor. ¡Guau! Cuando veremos a Belinda enamorada, yo creo que la vida le va a causar un efecto de que un día de quien ella se enamore no va a ser nadie conocido. A ver, esa es la clave. Yo creo que si le interesa un poquito estar como en medio de toda esta polémica y obviamente su equipo está claro que es un buen momento para lanzar esta canción y a ella le conviene porque ella misma está diciendo que es algo personal. Bueno, cambiando de tema, no creo que vamos a poder comentar, pero solo para que sepan. Las redes sociales también explotaron porque Casu desapareció. Prácticamente toda su cuenta de Instagram también se fueron. Las fotos de su hija Inti, las fotos junto a Nodal, por supuesto. ¿Eso también será promoción, chicos? Sí, obvio. Sí, es promoción porque las fotos, ella archivó todas las publicaciones en redes sociales y las que vuelve a colocar son de octubre del 2022, 9 de febrero del 2023, de febrero y de febrero y de abril del 2023 incluso. Una de las fotos que puso de abril del 2023 fue justamente días antes de decir que estaba embarazada. Ya lo hemos dicho aquí, a través de las cartas decían que ella quería cerrar ciclos. Ahí está, ahí cerramos este ciclo. ¡Gracias!